Te voy a enseñar a como cambiar el tipo de letra en un documento de texto Así es, lo cual es bastante fácil Y pues teniendo tu documento de texto o blog de notas Perdón Nos vamos a ir a formato Dándole clic a un formato nos vamos a ir a la opción donde dice fuente Dándole clic a la opción de fuente te va a aparecer esta opción En la cual pues tu vas a buscar las palabras, las letras o palabras Si, vaya palabras que a ti más te gustan Ok Vas a buscarla y dirás pues a mi me gusta esta Entonces como a ti te gusta esa aquí tu también la puedes ir cambiando Y dándole tonos de letra Ok Y le das a aceptar y verás que esto cambiará de letra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!